un a mi amigo lo que le he cogido de lo que pasa a Elías y un sale otra vez a Elías ahí a la frente ¡Gracias! 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 No, en día es que te dejan nada... which, what the hell it is. ¡Gracias! No te va a quedar mucho morda, no te va a dar un perezo. Bajar mano a la cortina. La cortina. Ya el curé no la robó el cal nunca. Ahora lo bajó el maestro. La vaca la han dejado pasar ya. Sí, la vaca la han dejado pasar ya. Sí, la vaca la han dejado pasar. ¿Cómo queda la vaca? Pues ya que está la E. ¿Ya está acá? ¡Arriba! ¿Y quién se pone esta arriba? ¡Venga, pues, tío! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Hay! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Gracias.